Y nosotros ya estamos con más invitados acá en el programa, ya estamos con invitadas, estamos con emprendedoras, alguien que tomó la rienda de su vida y dijo yo voy a hacer esto y quiero vivir de esto y que me sume también a mis ingresos. Estamos hablando con Laura Mendive. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Hola, Marcos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. No, por favor. Mira, amamos los emprendedores y las emprendedoras porque es algo que lo hacen con mucha pasión, que le ponen todo y además muchísimo tiempo que le dedican porque no es que dejan todas sus actividades para dedicarse a esto. Esto suma a todo lo que ustedes ya hacen. Horas y horas y horas. Y sin contar, no, que uno por ahí ya tiene un trabajo previo en relación de dependencia, que es mamá, ¿no? Entonces también tiene que dedicarse a la casa, a los chicos. Entonces cuando está todo ordenado tipo a una de la mañana, bueno, me pongo a hacer mi... Tal cual, tal cual. Es así. Es buscar, en mi caso particularmente, es buscar el momento. Yo me acuerdo que cuando inicié el mosaico lo hacía en el comedor de mi casa. Y claro, sacaba... Tenía un bebé chiquito, sacaba todos los azulejos, todas las pinzas, todo lo que necesitaba. Y cuando tenía todo en la mesa se despertaba el niño. Y atender al niño y quedaba todo... Entonces soñaba con tener un taller, un espacio en donde decir, bueno, dejo las cosas ahí, hago lo que tengo que hacer, que quede un desastre, no importa. Total es el lugar para eso. Claro, total es el lugar para eso. No hay peligro, no hay vidrios, no hay espejos, no hay nada con lo que se pueda cortar o comer alguno de los animales que tengo en casa. Entonces, bueno, después lo pude armar por suerte y es el lugar donde está, digamos, todo el desastre correspondiente. Pero es como decís, ahora, bueno, el niño es más grande y puedo dedicarle un poco más de tiempo, ¿no? ¿Y cómo se te dio el lado esto del mosaiquismo? Bueno, yo lo conozco hace mucho a la técnica, pero no tenía o no conseguía acá en Catamarca un lugar donde ir a aprender. Ah, ahí están viendo. Qué lindo. Si eso le ponemos una luz, lo colgamos de la habitación y es para... Es la bola de boliche. Claro. Es la bola de boliche. En la pandemia, en épocas de pandemia, ya por el 2020, bueno, no se podían dictar clases. Entonces, bueno, ¿qué hicieron las profesoras, no? Los grandes emprendimientos que hay en otras provincias se dedicaron a hacer los cursos online. Entonces, ahí, bueno, dije, esta es la mía. Yo ya tenía las pinzas, tenía todo. No sabía cuándo iba a empezar, pero ya las tenía. Ni cómo las ibas a usar. Ni cómo las iba a usar, porque son diferentes pinzas y no sabía qué era qué, para qué. Pero ya las tenía. Y ahí inicié, inicié con cursos online. Empecé a producir. Después lo empezaron a ver, les empezó a gustar. Y me pedían que les venda o que enseñe. Así que, bueno, así fue como creciendo. Como creciendo, también en un momento di varias clases. Y, bueno, también me dediqué a la venta. Y, bueno, también empecé con las ferias, ¿no? Que a mí me encanta. Qué gran impasio esto para los emprendedores de las ferias. ¿Cómo lo ves vos como emprendedora? Porque si no, vos tendrías que dedicarle mucho tiempo a la promoción, al marketing, a estar sacando fotos, a subir a las redes, que lleva su tiempo. Y que la verdad, eso, creo que hoy con esto de las ferias que se hacen en diferentes plazas, en diferentes lugares de la capital, podés llegar a decir, bueno, ese tiempo que no lo gasto en marketing, me lo dedico a producir para tener para las ferias. Que es donde el face to face al que se venda mucho. Totalmente. Es, para nosotros los emprendedores, es una gran ventana, ¿no? Por decirlo. O sea, ya que no tenés un espacio físico donde pueden ir a ver los productos, el hecho de decir, voy a estar en este caso, por ejemplo, en la casa, en la Feria de la Puna, la gente entonces ya va directamente a buscarte y de paso ve, por supuesto, todos los demás emprendedores. La verdad que es una oportunidad muy linda, ¿no? Para mostrar lo que uno hace. Porque, bueno, hoy en día, por ahí, tener un lugar rentable, ¿no? Por ahí tampoco no es tan, no es tan cómodo, ¿no? Si uno trabaja por ahí, la mayoría trabaja de otras cosas. Entonces, tenés como el tiempo muy reducido entre atender un local y producir. Que le tenés que dedicar tiempo y que tiene que estar abierta las horas que dice. Entonces, por ahí, tener un local para que esté siempre cerrado, la gente pasa, no, está cerrado, está cerrado, está cerrado y ya después deja de ir directamente. Claro, 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 totalmente. Entonces, tener un espacio y a veces se fijan, ¿no?, los días. Entonces, decir, bueno, dos o tres, dos veces al mes voy a estar en tal lugar en donde me pueden ir a ver. Entonces, vos el resto del tiempo lo tenés para dedicar, ¿no?, para dedicarle tiempo a la producción. Producción, en este caso, en el del mosaico, que lleva mucho tiempo. Son piezas que duran mucho tiempo, ¿no?, de producción. El hecho de buscar qué se va a producir, en qué soporte o qué es lo que se quiere lograr. Después, cortar pieza por pieza, porque eso es lo maravilloso del mosaico, ¿no? Que de un azulejo o de un cerámico vos tenés una pieza entera en donde la rompes para formar otra cosa, para darle otra vida, otra utilidad a eso que ya está formado. Y sos de usar todo eso que en las obras, viste, que por ahí levantan piso, sacan los azulejos. Me encanta, sí, sí, sí. En mi casa hicimos una obra en donde se sacaron todos los azulejos y yo estaba, por favor, que me rompan lo menos posible para tener el azulejo lo más entero posible. Pero sirve, un espejo se rompe, sirve. Es, la verdad, que oro en polvo, ¿no?, para los que hacemos este arte. Se rompe un plato, una taza. O sea, la verdad que todo levanto. O, por ejemplo, vi muchas veces en la calle, ¿no?, por ahí se encuentran venecitas de lo que sacan de las piletas. Claro. Y eso es... Son reapreciadas, a ver, reapreciadas las piecitas de las piletas porque son chiquititas, tan bien hechas. Totalmente, totalmente. Aparte se le puede dar forma o se las puede pegar así como vienen, ¿no?, del tamaño que vienen, que generalmente son de dos por dos. Entonces, es ilimitado, ¿no?, lo que se puede usar porque de una obra en construcción puedes sacar o de una demolición, demolición, cerámicos, azulejos, por ahí el banitori, ¿no?, el banitori y lo revestís y queda... Y es otro nuevo. Y es otra cosa. Ni te das cuenta que lo sacaste del contenedor. Porque, claro, viste que hay gente, ese arte que tienen ustedes de ver lo que está en desuso, darle un uso. Totalmente. Y que sea algo nuevo. Totalmente. Y mañana la feria navideña que se va a hacer en la Casa de la Puna, que estabas diciendo hace rato, le digo navideña porque si querés regalar algo, yo le decía ayer a Dani, que vino también por este tema, que todo lo que hacen los emprendedores es algo único e irrepetible, que es original y exclusivo, porque no hacen dos piezas iguales, sí parecidas, pero no iguales porque no se puede. Totalmente. Porque no son una máquina que van a hacer todo perfecto de la misma forma. Pero si, yo digo, si alguien quiere regalar algo diferente, que va de este tipo de ferias, que las busque a ustedes, que vean lo que hacen, la producción que tienen y eso transforma en un regalo de Navidad. Seguro. En mi caso particular, yo siempre trato de que lo que yo produzco sea algo que le dé utilidad a la persona. Ya sea un portarrollo de cocina, ya sea un portamaceta, o ya sea también una maceta, una maceta decorada, ¿no? Mates, mesas para jardín. Entonces, lo que la gente pueda usar en la cotidianeidad. Ahora, en estas épocas de lluvia, ¿no? Los mosquitos están ahí a la expectativa. Entonces, bueno, portas espirales también, portas saumerios. Y la verdad que sí, el trabajo del artesano en cualquier rubro, ya sea mosaico, ya sea pintura, bordados, en lo que sea, es como decís, Marcos, es un trabajo único e irrepetible. Por más que te pidan el mismo, no va a salir igual. Incluso, hasta en mi caso, por ejemplo, el color de los azulejos no es el mismo. Porque también son azulejos artesanales, por decirlo de alguna forma. Que si vos le pedís de nuevo al proveedor ese rosa chicle, por ejemplo, no es el mismo. Por eso siempre dicen cuando vas a construir la casa, compra de la misma horneada. Exacto. Porque es el color parejo. Ahora, si te faltaron dos y vas a comprarlo, se nota, la legua, que no es el mismo. Ya no es el mismo. Me pasó. Y no es lo mismo. Por más que vos lo ves blanco, pero no, no es el mismo blanco. Es distinto. Es increíble, pero bueno. Me pasó que, por ejemplo, la gente quiere lo mismo. Entonces, tratás de explicar. Porque a veces hasta ni siquiera tengo el mismo color de azulejo. Porque ya no salió más, porque era una edición limitada. O porque la mano no lo hace de la misma forma. Entonces, bueno, trato de explicarle. Voy a tratar de usar los mismos colores, pero la misma, misma pieza es imposible. Porque no la llevó antes cuando la vio. Es imposible. Entonces, es lo mágico, ¿no? De los artesanos. Y yo siempre digo, ¿no? Cuando le compras a un artesano, sea del rubro que sea, estás comprando un pedazo de su alma, ¿no? De su corazón. Claro, porque le ponen todo para hacer eso. De todo, todo. O sea, porque imagínate que hay detrás de esa producción horas, días, meses y hasta veces años de adquirir, ¿no? El conocimiento, de perfeccionarte, de también, bueno, tener esos desperdicios, ¿no? De una pieza no salió como quisieras, como te gustara, entonces la tenés que desechar. Entonces, bueno, no solo... Sí da muchas satisfacciones, por ejemplo, en mi caso. Y, bueno, conozco muchas artesanas también que, bueno, que aman lo que hacen, ¿no? Y lo hacen con todo su corazón. Pero también tenés esas cuestiones también, ¿no? De desilusiones, de mucha frustración a veces, ¿no? Que a veces tenés, me imagino, no soy artesano, pero tenés una idea en la cabeza de lo que vas a hacer y cuando vas y la plasmás no es lo mismo. Totalmente. No era lo que tenía acá y creo que eso también lleva a que... La expectativa y la realidad, ¿no? Exacto. Pero, bueno, también tiene mucho que ver, ¿no? En las emociones que estamos viviendo por ahí en ese momento. Me pasó que, por ejemplo, hice un trabajo, me encantó, lo quise volver a hacer. Y no sale. Y no, 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 no sale, no me gustó, no es el mismo resultado. Lau, mañana, entonces, recordemos a la gente que vas a estar vos, van a estar más de 15 emprendedores más que van a estar mostrando sus cosas para la venta, para que vayan y elijan lo más lindo o lo que les guste. En la Casa de la Puna. En la Casa de la Puna, a partir de las 7 de la tarde, el ingreso es totalmente gratuito. Bueno, también hay gastronomía, ¿no? En la Casa de la Puna. Y a partir de las 10 de la noche empieza la peña. Así que pueden ir a bailar un gato, una chacarera, comen algo rico y disfrutan también de todo lo que ustedes tienen. Exactamente. Para que les pongan. Es el combo completo. Tal cual. Para usar una tarde ideal. Para usar una... Vas, compras algún regalito, alguna cosa. O sea, ¿por qué no? Para autorregalarse, ¿no? También. Y de paso comes algo rico ahí de la gente de la Casa de la Puna. A partir de las 7 de la tarde va a estar la feria y después, bueno, va a estar la actuación de Los Rieles y de Tamara Paz. Qué lindo. Bueno, Lau, muchísimas gracias por llegarte acá al programa. Te vamos a invitar para que ya nos cuentes más de tus cosas, de tus proyectos, de lo que viene con esto del emprendedurismo y hasta dónde, cómo lo están ayudando también. Porque hay mucha ayuda detrás de un emprendedor que también hay gente que la aprovecha y hay gente que no. Pero esto es viable. Pero para que nos cuente un poquito más que yo, ya creo que va a ser en la edición del año que viene porque vamos a estar en el aire de nuevo a partir del 4 de marzo. Buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, los esperamos. Los esperamos para que vayan a pasar una linda tarde. Mañana a partir de las 19, Casa de la Puna. Vayan y ahí se van a encontrar con todos los emprendedores, además de escuchar buena música y comer cosas ricas. Exactamente. Gracias por llegarte, Laura, acá al programa. Por favor, un placer. Gracias. Y si no te veo, felices fiestas. Que la pases linda. Un excelente 2024. Muchísimas gracias. Y para todos, ¿no? Para toda la gente que sea en paz, que es lo fundamental.